¿Qué pedo mijos? ¿Cómo andan? Anteriormente hice un video tratando de responder a qué carajos es Shikanoko, ya que este es un canal en el que hago doblajes, fan-dubs y doblajes parodia, no podía quedarme sin hablar del doblaje de Shikanoko Noko Noko Constantan, o mi amiga Noko Tan es un ciervo, o en inglés My Dear Free Noko Tan. La verdad me sorprendió un poco que este anime recibiera un doblaje, cuando me enteré de esto creí que sería por parte de Crunchyroll of Unimation, pero me sorprendí al ver que el doblaje sería por parte de Anime Onegai, una plataforma de anime legal para Latinoamérica, y que además subiría el primer capítulo con doblaje en su canal de YouTube. ¡Qué grande anime Onegai! Así que hablemos un poco de esto. La siguiente información es obtenida de la página doblaje wiki. Shikanoko Noko Noko Constantan es doblado en México en el estudio Onegai. El director de doblaje es Andrés García, conocido por darle voz a Happy Hogan, Asuma Sarutobi, Homelander en el redoblaje de The Voice, que también es un tema controversial que puedes ir a ver los videos de Jeffar, en el que habla sobre el redoblaje y los comentarios que le llegaron aumentados de madre. Y más personajes. Este anime tiene varias referencias como a Tokyo Revengers y JoJo's, y claro, el doblaje no está exento. En el capítulo 5 hace unas referencias a Ul el Canelo Álvarez, también se hacen expresiones como está tragando camote y asustora Kokoshi diciendo ¿Y usted qué pedo? Obviamente queriendo decir ¿Y usted qué pedo? Esto sí más expresiones o frases se explican con que este anime, pues, es doblado en México. Mejor entrena y regresa cuando hayas derrotado al Canelo. Está tragando camote. ¿Y usted qué pedo? Solo mencionaré algunos personajes que han interpretado a los actores de voz del doblaje de Shiga no Konoko no Kokoshtan Tan, y disculpen si no menciono correctamente algún nombre de personaje. Torakokoshi. Me llamo Torakokoshi. Si quieres ayuda en algo, no dudes en preguntar. No puedo dejar que ese ciervo revele mi verdadera identidad de mafiosa. ¡Tonta! ¡Tus hasta son un chiste sin gracia! ¡Es... ¡Es un ciervo! La encargada del doblaje de voz del Turakokoshi es María García. Ella ha dado su voz para Iris, Stylish, Sword, Berserk en Konosuba. Magia Sulfur en Mahou Shouhou. Otro anime interesante. ¿Te gustaría que hablemos del doblaje de este anime? Ahora ve a la fiora en Overlord. Shikanoko. ¡Hola! Soy Noko Shikanoko. ¿Pueden decirme Noko Tan? ¡Te regalo mi asta! ¡Es el Club de Ciervos! ¡Ten cuidado donde pisas! ¡Me encantan las galletas! ¡Más lindo! La actriz de voz de Shikanoko es Nayeli Mendoza, actriz de voz mexicana, que también es hija del reconocido y respetado actor Luis Alfonso Mendoza. Ha dado su voz a la gran madre en Mahou Shouhou, Ururu Suguchima en Bleach, Maya Bennett en Saki Cody y más personajes. Anko Koshi. No creo que valga la pena vivir en un mundo sin mi hermana. ¡Tú lo eres delicioso, hermana! Si tengo suerte, veré un montón que mi hermana no pueda vivir sin mi. ¡Amo cuando te enojas, hermana! La actriz de voz de Anko Koshi, hermana de Torako Koshi, es Ale Pilar. Ha dado su voz para la princesa Peach en la película de Mario Bros, Ray Taylor en Men Amoré de la Villana, otro anime que está bueno. También para hacerle un video analizando su doblaje. No me gusta el Yuri, pero está bastante bueno ese anime. Ayame Sasaki en Komi-san, Hope en Fortnite. Meme Bashame. Eh, soy Meme, Meme Bashame, y por ahora estoy estudiando el primer año. Me encantaría tener campos de arroz. Me quedé dormido sin querer. Por favor, quiero volverme su aprendiz. Cultivaré el arroz como los ciervos. La actriz de voz de Meme Bashame es Azul Valadez. Ha dado su voz a personajes como Sara Douchiha en Boruto, en el anime porque en los videojuegos de Ninja Storm 4 y Rotu Boruto es Ani Rojas. Tatsumaki en One Punch Man. Najimy Osana en Komi-san. Y Lulu en Miskobayashi-san Dragon Maid. Reina Haren en Aharen-san Waha Karenai. Mei Mei en Jujutsu Kaisen. El amor de muchos. Así que pues ya sabes quién es la que le da voz a tu amor. Tarte en The World... ¿Qué? Tarte en The World's Finest Assassin Guest Reincarnated in Another World as an Aristocat. ¡Madre, cada día ponen nombres más difíciles! ¡Yo no explico inglés, güey! Runa Yomosuki en Kakegurui. Lin Mei en Plunderer. Y Sutsumi en Tragones y Mazmorras. Atlafayon en El Héroe del Escudo. Maestra Ukai. Quiero presentarles a una nueva estudiante que acaba de llegar. ¡Adelante, por favor! ¿Puedes presentarte? ¿Torakokoshi es virgen? Su actriz de voz es Alexa Navarro. Esa actriz ha dado su voz a Ruri en Doctor Stone, Liz Allen en Marvel Avengers, Profesora Momoto Baru en Aharensan, Oaxacare Nai, Emilia Elefante en Bebapig, Sakiri Yamada en Hell's Paradise. Narrador. Koshitan, antes una señorita mafiosa, siempre se levanta temprano para brillar y fingir ser la alumna perfecta. El narrador de este anime es Jaime Alberto Carrillo. Este actor ha dado su voz a Momoshiki Otsutsuki en Boruto, Jay Walker en Lego Ninjago, Gold Grace en Attack on Titans, Rauru en The Legend of Zelda, Tobias en Pokémon Diamante y Perla. Ciervo. ¡Rico! ¡Ciervo! ¿Verdad? Eh, no sé. Según doblaje Wiki, el ciervo tiene un actor de doblaje, Jeff Cuauhtémoc Miranda. Para interrumpirme aquí, por cierto, puse atención a los diálogos de los ciervos y sí están doblados al español, así que sí tienen actor de doblaje. Y como anexo a mi video de que es Chicanoco, ella también cambia de pelaje, pero... ¿Cómo decirlo? No soltando pelo como sabes que es una muda de pelo en animales. El cual ha dado su voz a Hajime Nakumo en Arifureta, Dot Parrot en Mashle, Kuro en Dragones y Mazmorras, San Viento y... ¿Cómo? Gyakyo, no sé si lo pronuncie bien, en Jojo's Pizza Ratbed Tour. Neko Neko Yamada. Ya que estoy aquí, creo que podría quedarme a conocer el club. Bien, al menos así puedo obtener algo de información. Una de las integrantes del Consejo Estudiantil, su actriz de voz es Scarlett Muller. Ha dado su voz a Mio Takajima en Data Life, Leviathan Bania en Slime Toshi 300 Nen y... ¿Cómo? Iskra, Iskra, no sé cómo se pronuncia, no me acuerdo, en Call of Duty Modern Warfare y Bluey Healer, Bluey Healer, no me acuerdo cómo se pronuncia, en Bluey, en la versión adulta. Chiharu Tsubameya. Que también eres la presidenta del club de ciervos. ¿Eso es verdad? Neko Tan me habló. No puedo creer que Neko Tan me hablara. Su actriz de voz es Sofía Huerta. Ha dado su voz a Panda en Escandalositos, Sayaki Higarashi en Kakegurui, Mizuka Sonohara en Plunderer, Elena Aoki en Gleibnir, Princesa Lulilalu en The Amazing Digital Circus. ¿Les gustaría un video sobre el doblaje de The Amazing Digital Circus? Kinu Tanuki Koyi. Nos convertiremos en los fantasmas de la escuela. Contarán nuestra historia por años. Es mi culpa que las dos estemos encerradas aquí. Su actriz de voz es Azucena Estrada, escuchando su voz como Clara Balak en Welcome to Diamond School, Iruma-kun, Fern en Frieren más allá del viaje, Cecil en In Another World with My Smartphone, o Isekaiwa Smartphone para abreviar, Eljenmira en Data Life. Y hasta el momento esos han sido todos los personajes. Hay dos que Doblaje Wiki no me supo decir quiénes eran, y la verdad yo tampoco me acuerdo cómo era su voz. Por cierto, Monsuki realizo un cover al español latino del opening de este anime, y le quedó bien verga. Miles de galletas de ciervo son para mí. Mira, el rey no es un amigo, el cero es un bobino, pero, pero, una familia aquí somos. El paso mágico del ciervo. Baila hasta amanecer. Un, dos, tres, también realizó cover al español del opening de Oshinoko. Como la primera vez caerá rendida a tus pies, también por siempre te amaré. Tu presencia todo el mundo cautivó, eres ideal, perfecta como Haidu, ya no queda mucho por vivir. El anime del idol que muere en el primer capítulo, y varios dibujantes dicen que es de las más difíciles de dibujar por su pose, y que por eso el mangaka la desvivió en el primer capítulo. No sé si sea cierto, pero es un meme que vi y me dio gracia. Hablando de idols, terminando de ver este video, pueden ir a ver el doblaje parodia que estoy haciendo de Zombie La Saga, que no sé si cuando se publique este video ya esté el capítulo 6, o esté por extraerse el capítulo 6. El anime de las idols zombie. Sin más que decir, se la lavan y hay unos vidrios. ¡Suscríbete al canal!